para toda la bandota que hoy ya se está conectando y está mandando sus saludos y bueno, vámonos, vámonos con otro tema, otro tema que nos enviara el señor Jorge Tosqui ya somos exclusivos ahí del grupo Los Chupetones a ver cuándo nos hace la cumbia del Palominos o no sé a ver, por ahí se la encargo Don Jorge así que vamos a bailar esto que nos dice y suena así ¡Vamos a bailar! Ahí está el saludo para El Chucho y El Mundo de parte de Cometas ya presento hoy, vaya el saludo para Yanny Yanny hoy no más que saber ¡Vamos a bailar! Esto es la música de Cholilita la Bella, sí señor vaya el saludo para mi compadre Danny Ray Trilox Toy, ya presentes hoy Bueno, un saludo para Frecuencia Antera TV Radio hoy apoyando a Plataforma Saldidora y Sonido Palomino Estéreo Digital escucha que sabor ¡Vamos a bailar! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Vamos, suave, suave, suave! escucha como dice ahí está la música de los chupetones los más abresones y el palomino también vea el saludo para la señora de los reyes ahí está el saludo para Pablo Palomino que ya está presente hoy y como dice vamos a ver ahí está para Emiliano Lovato hasta Tenso Ixtaca, Mastecán, Puebla sí señor vamos a ver este es el estilo y el sabor del sonido palomino el sistema digital y suena y como dice vamos a ver dice oye el sonido palomino puedes poner la canción devuelve ahorita la buscamos creo que sí y con mucho gusto si la traemos ya saben ahí está el saludo para Yaddy Yaddy y como dice y como dice yo solo y pa' mi serranito ya me ha dado en mi terreno pa' pa' brinco tribo pa' cito ay yo solo vamos a ver y como dice suave 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 ahí está la música de Don Jorge Plosky y los chumpetones sí señor desde Chorulita la Bella hoy en la plataforma se libera con sonido palomino de Estadio Digital escucha como dice sonidos diálogo Eli Mix y su nena yo solo y pa' mi pequeñito yo solo y pa' mi serranito vamos a ver escucha esa guitarrita que llene esa guitarrita de Don Jorge Plosky y se va se va se va se va se va se va de Don Jorge Plosky